que tal muy buenas noches y bienvenidos un programa más agrada 101 ya lo saben su casa del fútbol sevillano su casa del deporte sevillano hoy como no podía ser de otra manera especial gran derbi dos mesas de debate tenemos muchísimos temas de los que tratar muchísimos protagonistas y para qué vamos a tardar más y presentamos ya una mesa de lujo que tenemos esta noche con el querido jorge liaño a mi izquierda que trabajemos hola frank buenas noches así a modo de titular que pincelada del derbi que te deja me deja un betis tremendamente superior y un sevilla tremendamente preocupante que no compitió hasta el minuto 60 por lo menos muy preocupante quiero saber yo si piensa lo mismo el querido leandro iglesia maestro qué tal muy buenas noches qué tal buenas noches estás de acuerdo con el sevilla muy preocupante y el betis también muy preocupante porque si no gana el derbi de ayer es difícil que le gane el sevilla un derbi lo tenía más fácil que casi nunca bueno quizá el precedente del villamarín con las expulsiones y demás el partido aquel que parecía que va a ser una avalancha pero si no le gana vamos yo creo que cualquier equipo ayer le gana el sevilla menos el betis os midió esa sensación es otra parte del análisis que ha hecho mucha gente enrique olevara es muy buenas noches qué tal fran buenas noches entiendes toda esa gente que se queda un poco a ver el betis fue mejor yo creo que en eso estamos todos de acuerdo pero cabe que se quede el betico con una mala sensación por decir oye no hemos aprovechado esta oportunidad otra vez salió evidentemente como dicen los dos yo creo que estoy de acuerdo con leandro y con jorge creo que el betico salió con sensaciones contrapuestas uno el resultado evidentemente el partido era de 14 incluso de 0 3 al descanso y otra la sensación que da el equipo futbolísticamente hablando lo que ofrece como como equipo como juega el planteamiento de cómo afronta el partido entonces sales descontento porque no ganas un derbi más teniéndolo contra las cuerdas el sevilla el peor sevilla yo creo de los últimos 25 años no sé si estáis de acuerdo conmigo y un muy buen betis que domina que que llega que tiene ocasiones entonces no gana y dice el betico cuando vamos a ganar un derbi pues esa es la pregunta que debe de contestar el señor pellegrini que de momento no no da con la tecla en los derbis en liga verdad que ganó el de copa pero de momento en liga no da con la tecla para completar esta mesa de lujo nos acompaña también el querido samu silva de relevo sabemos que tal muy buena muy buena frank entiendes tú samu o puedes sacar el sevilla algo positivo del del vida bueno puede sacar positivo que no perdió y a eso se agarrará el sevillista hoy en esa las tertulias en la calle en el trabajo de decir que cuando va a ganar el betis no si si haciendo poquísimo y creando poco pues salió salió con vida pero es verdad que hay para mí hay dos hay dos análisis está el análisis derbi en clave local que hay el sevilla el sevillista sale diciendo que lleva acumula 10 derbis de liga sin sin perder que cuando le va a meter mano el betis después está el análisis futbolístico creo que el sevillista sale muy preocupado porque venía de se había dicho que el partido del arsenal se tiraba o medio se dejaba para centrarse en el derbi y la imagen del derbi no pudo ser peor si encima te quitas un partido del medio tampoco compite contra el betis y la lectura del betico al revés no sale reforzado el equipo de cara a la liga porque quizás fue el mejor partido del betis el más completo de la temporada en el campo de eterno rival pero también ese agridulce de de no haberse llevado los tres puntos hay varias sensaciones y varios protagonistas vamos a hablar de diego alonso cómo queda su figura en el sevilla la directiva del sevilla que también queda tocada y ahí aparece josé maría del nido benavente y en el betis también nombre propio es como el de isco alarcón que un partido más fue prácticamente el mejor del encuentro pero quiero preguntaros de primeras el derbi era ocurrió lo que esperabais decir se hablaba de que el betis llegaba mejor de que el sevilla sabe jugar mejor los derbis jorge a ti era el plan que tú esperaba o te sorprendió no hombre me sorprendió mucho el derbi yo no recuerdo un derbi de tanta superioridad del betis desde finales de los 90 el derbi del 3-5 fue un derbi igualado un derbi igualado en cuanto a sensaciones futbolísticas al año siguiente el betis pierde un derbi jugando quizás mejor que el día del 3-5 y lo pierde 3-2 al año siguiente en el ramón sánchez pijuan en una primera parte buena en la que jose falla dos tres ocasiones de gol muy claras al principio del partido ha habido derbis en este siglo en los que el betis ha sido mejor con independencia de que los haya ganado o no pero tan superior yo no sé si si incluso decir que es más superior que el día de aquel 0-3 con colones o serra ferrer en el que por lo menos hubo 20 25 minutos al principio en los que el sevilla compitió no a mí me sorprendió mucho eso me sorprendió el miedo que transmitían los futbolistas del sevilla me sorprendió la alineación inicial de oliver torres y si quiere luego ampliamos diciendo que me sorprendió mucho también tengo también para pellegrini la última decisión que toma en el partido del entrenador del sevilla cuando cuando tiene incluso la posibilidad voy a decirlo claro hasta de ganarlo porque creo que hay un momento de partido en el que el betis estaba para ganarle y el sevilla se equivoca de la misma manera que hubo un momento de partido en el que con 0 a 1 el sevilla estaba para matarlo y pellegrini se equivoca es que pasaron muchas cosas es interesante porque después vamos a analizar los técnicos no pero os pongo encima la mesa leandro samu enrique le preguntaba a jorge era el derbi que esperaba y os sorprendió algo más de la cuenta a mí me sorprendió la mala puesta en escena del sevilla que a los 40 segundos estaba concediendo una ocasión de gol con isco solo una cosa inaudita desde desde el minuto uno y hacían muchos años que no veía ya no un betis tan superior sino un sevilla tan tan mal puesto en el campo el primer tiempo fue un auténtico desastre veíamos que el equipo quería sacar el balón de atrás y al final dimitro piostó por no hacerle caso al banquillo y darle arriba porque no eran capaces de sacar la pelota iban a presionar y el betis lo superaba con facilidad y creaban superioridades en el espacio es un sevilla mal puesto en el campo y que y que se libró de los goles del betis no eso fue la gran sorpresa que el betis jugara bien bueno el betis hizo su partido lo que se encontró más cómodo incluso de lo que esperaba ya te digo desde el minuto uno de uno con una concesión defensiva que impropia de un derbi leandro decías tú antes que lo que dice samuel es tal cual y que eso incluso podía ser hasta una lectura negativa para el bético de no haber matado al sevilla con esa superioridad tan aplastante y no a ver yo yo lo que pasa es que es que me cuesta primero entender ver y en esto coincide mucho como el sevilla sale al partido sale un derbi ya no es sólo una cuestión de entrenador ya no sólo una cuestión de estar los jugadores desubicados sino que quedaba la sensación de que de que no era ese partido que empieza jugándose ya en el hotel de concentración y que los jugadores llegan con esa inercia que está en tu campo que sabes que el sevilla que sabes que tiene a favor muchas cosas que son los resultados de los de los de los últimos enfrentamientos entre los dos equipos y eso ya a mí me sorprende que en el primer minuto de partido ya tengo jugado del betis solo con una ocasión clara es una falta de tensión difícil de entender no yo pensaba cuando llegó Diego Alonso y además vimos aquella arenga en el partido contra el real madrid que era un canchero que era un entrenador que le metía veneno a los jugadores desde el minuto cero y es que eso tampoco se ha visto no entonces es verdad que comentamos lo de la intensidad al principio no nada nada no hay nada o sea es un equipo completamente hueco con jugadores desubicados con una toma de decisiones malísimas que luego si queréis podemos podemos analizar y el betis sí que yo creo que hizo hizo su partido pero es que a mí luego al betis yo también le pongo muchos peros porque en esa situación el betis no tiene o sea no huele la sangre parece que que es un equipo que llega que toca con un planteamiento habitual de del entrenador o sea con jugadores muy técnicos pero parece que le falta lo que se suele decir no el colmillo retorcido ese el momento de decir hoy es el día es el día de y es la hora h no también le pasó yo hacía referencia antes al al derbi que yo creía que va a ser una goleada histórica no el que le expulsan dos jugadores ese día que luego fequil se auto expulsa quizá y fueron errores y fue en el día marín pero éste lo digo éste lo digo un tío el solo ésta en a montiel y después echan a dos del betis a dos de los equipos claro uno cero y contra diez el betis parecía que efectivamente parecía que ese era el día pero te digo es una lesión también a partir de la expulsión esa de montiel parecía que todo se ponía de cara para el betis y los errores llegan con la expulsión de fequil independientemente de que fueran o no fueran hablo más de sensaciones que detalles particulares pero efectivamente fue así entonces qué pasa que cuando tú ves eso y ves que desde el banquillo hay la misma dirección y que más o menos el estilo es parecido también le reprocho al betis que que no sepa en ese tipo de situaciones matar al rival lo ayer es que lo tenía más fácil que nunca o sea yo vi un sevilla pero bueno y aparte que iban a jugar si si hubieran marcado por ejemplo la primera por supuesto cambió el partido no la primera acción de disco pero con la ansiedad que tiene sevilla con la crisis institucional que tiene sevilla en su campo es que le pueden dar la vuelta podría haber sido tremendo terrible no y no lo hicieron tampoco yo creo que también tiene que hacer un ejercicio de autocrítica el entrenador y lo dijo luego en la rueda de prensa tiene que pensar algo para que este tipo de partidos que son tan importantes que son los que yo creo que le van a dar un salto de calidad real al betis como lo ha tenido el sevilla en la en su historia reciente y creo que el betis se lo tiene que hacer mirar también porque ha desaprovechado una oportunidad tremenda de de dar un golpe de verdad en la ciudad un golpe de autoridad real siquiera un cambio de ciclo que puede ser porque hay una decadencia evidente en lo deportivo en el sevilla este tipo de partidos son un punto de inflexión y no lo aprovechan yo ayer cuando estaba en el estadio estaba además con califa de oro de córdoba con leandro que es una aficionada buena buena pareja va a haber partido un gran amable fútbol a mí me gusta escuchar leandro porque son de verdad te lo digo de corazón es una persona que me hace ver igual que a lo mejor samuel hace ver cosas que yo que uno no vea a lo mejor dice oye pues este hombre yo aprendo con gente así había otros compañeros por delante con lo que no aprendieron con lo que incluso deja de que te guste el fútbol porque entonces nos metemos en un lío entonces yo estaba viendo el partido y todo el mundo sabemos que los clubes tienen siete o ocho analistas con unos cds unas películas y yo estaba viendo el partido y el betis estaba muy bien trabajado o sea estaba sabía perfectamente los puntos débiles del sevilla apretándole la presión arriba rápida para no dejar sacar el balón a badé o al compañero tenía que bajar somaré para sacar el balón o sea el betis y yo veía que digo diego alonso no ha visto al betis en su vida jugar al fútbol pero 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 ni los dos últimos partidos porque es que no sabía por dónde encarle riente al betis el betis tiene sus defectos como todos los equipos y no sabía cómo encarle riente y el betis estaba perfectamente estructurado como le llegaba como le apretaba en el momento qué pasa que el fútbol es un juego que si tú no lo marcas el rival va viendo que tú le estás perdiendo la vida y en primera división el que perdona la vida lo acaba pagando y el betis lo pudo pagar y casi en el último minuto tuvo la ocasión goodl que casi mete el gol que marcó el año pasado en el campo el betis y al final te llega el gol que metes te llega en un fallo del portero que estaba siendo el mejor del sevilla hasta ese momento no hay cosas que uno no entiende de los entrenadores pues mira primero hablando de dios alonso el planteamiento evidentemente es malo una serie de toma de decisiones muy raritas sou muy desubicado para mí fue el peor futbolista con diferencia del sevilla no estaba muy desubicado no ayudaba de la misma manera que sou mare y bade acabaron haciendo un partido para mí imperial porque porque se tenían que multiplicar constantemente para tapar los errores de los compañeros pues creo que sou y alguno más en el siri por ejemplo hicieron un partido que lastró mucho al sevilla pero luego comete otro error dios alonso que ya cometió en cádiz y en algún partido más cuando tiene el partido empatado y haber descansado sin haber reflejado el centro del campo que era lo que tenía que haber hecho pellegrini meter a william carvalho efectivamente y tener la pelota y a lo mejor sentar a isco que no podía más el hombre estaba 10 son los últimos 20 minutos isco acabó eliminado del partido a yo sé no a yo se tenía todavía un poquito pero isco ya no tenía nada cuando cuando tiene esa situación coge el entrador del sevilla y tiene a suso ya dominando el partido y empieza a merodear la frontal del área del betis con uno en uno coge y quita a un centrocampista y mete un segundo delantero lo mismo que hizo en cádiz en cádiz cuando hizo eso en el minuto 60 no volvió a llegar ni una sola vez a la portería del del cádiz en el derbi de ayer el sevilla llegó en el robo se balón y el disparo de google pero pero no como producto del desarrollo del juego y el partido ya estaba para el sevilla en el último cuarto hora si estaba para el sevilla con su uso sobre todo imponiéndose en el campo porque al fútbol está fresco de calidad etcétera y ahí es donde yo veo que se equivocan los dos entrenadores pellegrini se equivocó gravemente pellegrini cometió un error muy muy claro en la gestión del partido en la en la segunda parte yo creo que pensó que iba a matar con con a jose y con isco no se atrevió a quitarlos y los tenía que haber quitado y hubiera quitado yo creo que pellegrini a ver refrescó las bandas con ático enrique y pensó que el sevilla le iba a conseguir los espacios para para matar a la contra pero yo creo que se equivoca porque como dice jorge hay un momento clave del partido que la tía ser alta que cuando dijo alonso retirado campo la grada la grada explota ahí si está en el campo el beti william carballo y hay una posesión de 40 segundos de un minuto de tocar de jugar al gato la grada se hubiera echado encima totalmente del silla porque ahí la gente estaba viendo la inferioridad y ya encima iba perdiendo el sevilla y ahí quizás no hacía falta meter 0-2 hacía falta desconectar el partido no hay esa lectura él hizo la lectura de ir a matarlo yo por eso tampoco yo digo sí se equivocó pero cuando se equivoca un entrador que intenta ya matarlo lo considero menos error en el manual es un cambio defensivo el manual claro el manual decía que carballo para mí yo lo estaba viendo digo bueno tiene que matar a carballo de todas formas creo que coincidimos todos en el análisis del betis que al betis le falta un goleador totalmente o sea creo que yo no sé que su goleador ni calentó su goleador ni calentó que ya que ya es significativo el tema y el que tuvo creo que no remata ni una vez a puertas en claro no y a puerta de williams jose creo que no y encima era un partido de enrique trabajó pero no tiene que decir que no es el killer pero yo creo que tiene que te remata tres o cuatro y te mete una no remata ayer no fue desde luego se pone de gol ayer no me la sensación es que al betis también le falta presencia en el área rival o sea un jugador que meta miedo que cierre más los centrales no sé me da la sensación y más ayer por ejemplo yo creo que con un un jugador un borja iglesia en dinámica positiva el borja iglesia que hemos visto en el tramo que ha estado en el betis metiendo goles que ha ido la selección española yo creo que igual el resultado hubiera sido otro pero que el betis lo está echando en falta toda la temporada lo ha dicho pellegrini más de una ocasión tenemos un problema de eficacia no y ayer lo volvió a le faltan le faltan amenazas dentro del área al betis luego tiene mucha calidad mucha calidad yo vi a isco que ayer a isco a mí me encantó el partido el mejor partido para eso discrepo un poco cuando ha dicho imperial sumaré jorge porque isco el que juega en su zona isco fue el mejor jugador del partido entonces sumaré no puede estar imperio yo creo que sumaré estaba solo sí pero también creo que son las propias características sumaré que es un fluista que acude que acude a muchas zonas ideas y descuida otros pero es que es costaba mucho también alguien que le cubra pero el pecado del partido show que no ayudaba sumaré estaba desaparecido y yo creo que es que isco aparte también estaba con una especial motivación porque además veíamos las ocasiones que tenía la frustración del mismo cuando le tapó en a william jose ese tiro no yo creo que estábamos hablando también de pellegrini y yo creo que el betico nos esté viendo también dirá pellegrini es verdad que que quizá el planteamiento del beti yo coincido con vosotros en que no termina de matar el partido cuando cuando puede matarlo pero también es verdad que hay que atribuirle el mérito a pellegrini que sin ese goleador que tú decías leandro lleva 12 partidos sin perder cuando estábamos hablando de que el beti tenía carencias arriba y abajo y que ayer también domina el sevilla durante todo el partido es que tampoco podemos decir que el sevilla estaba fatal y que por eso no me parece un entrenador yo creo que el beti está muy bien ayer hasta que no remata el partido el beti dice una cosa que no tiene el sevilla que una estabilidad en el banquillo tremenda entrenador top por supuesto es un gestor de vestuario tremendo un entrenador no que qué vamos a decir de pellegrini pero es que además lo está demostrando en el beti no o sea eso por supuesto ahí no hay color pero es verdad que si llevamos toda la exigencia máxima de llegar arriba del todo le falta ganar este tipo de partidos con contundencia y con solvencia sobre todo en momentos donde los ha tenido no para empezar a ganarlos es que lleva siete y lleva a ninguno en liga si va a ocho creo no nueve no bueno en liga siete digo no en liga es el séptimo no en el dieciocho o nueve nueve no siete es que hace tiene yo no muy bien tú crees que se queda la sensación en la plantilla enriqueza de que y en pellegrini también de que ayer era el día y que tampoco se da si es que el beti está teniendo un problema este año fuera de casa que es exactamente igual en los cuatro partidos que ha jugado último fuera en granada se adelanta en getafe perdón en victoria y ayer pero 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 no son partidos en los que haya sido superior a los rivales o por lo demás donde más superior ha sido ha sido ayer los demás puedes dar incluso por buenos los empates no perdí los otros tres claro esto ayer ayer si te la mete gude la puedes perder pero claro no era normal que un equipo te meta dos goles de 22 metros por la escuadra claro eso tampoco mala suerte con tus siete con un tiro al palo con dos buenas paradas de dimitrovic con con un fallo que yo creo que para también la del palo no 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 toca limpio el palo le mete la curva y estuvo de todos los colores todos los colores entonces te quiero decir es que ese partido en condiciones normales cualquier otro equipo gana 1-3 1-3 mínimo mínimo y al descanso te va a 0-2 lo bueno pues es un juego es poco acercable a pellegrini ayer fue el betis más valiente que hemos vindo en el campo por sevilla en bastante tiempo mucho mejor por ejemplo que en villarreal y de arriba a presionar es verdad la figura de carvallo yo creo que ahí hubiera sido muy interesante que hubiera planteado otros escenarios pero es verdad que que hombre que también hay que darle el mérito de que 75 minutos 70 hasta que llegue a lo además hace una muy buena lectura de partido porque dice mira hoy no tengo problemas adelantando la la defensa unos metritos porque en el siri es que no me va a ganar la espalda nunca ni va a dar una pared es que no lo hace es que no lo hace en el siri trabaja mucho y al primer toque es un rematador casi imparable casi imparable en la en la de cabeza que falla el defensa del betis no puede hacer otra cosa que mirar el salto del 10 si es que da igual si que no puedes ni saltar suele ser su gol si suele ser su gol pero que pero te quiero decir que que él lo ve muy bien él ve que tiene a oliver por un lado que no le va a romper al espacio y el único que le va a generar algo eso campos el único con lo cual bueno claro es que o campos estaba como isco que o campos ya muchísimo o campos estaba como isco tiene un poquito más de motor que isco y corrió más que isco pero 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 que al final ese tipo de futbolistas que habían jugado arriba acabaron todos reventados reventados claro entrando en la desorganización del sevilla hizo que futbolistas como campos corrieran muchas veces sin sentido pero de permitimos un segundo porque quiero que escuchéis unas palabras de diego alonso en rueda de prensa sobre esa valoración de cómo había visto él a su sevilla porque estamos reconociendo aquí que el betis fue superior y que comentemos eso hay cosas que si son positivas el equipo es un equipo se vio en el primer tiempo en el segundo un equipo que intenta presionar en presionar fuerte presionar alto tenemos unas dificultades hoy se notó cuando nos rompen presión donde corremos demasiado hacia atrás como tenemos un equipo que lo puede hacer un poquito mejor en ese sentido pero el equipo presionar alto como me gusta ofensivamente creo que el equipo tiene en la construcción del juego lo hace muy muy bien muy bien este a pesar de los nervios que teníamos hoy en el segundo tiempo seguimos incertando y construimos muy bien lo construimos hoy construimos en los partidos que hemos jugado en prácticamente todos hemos dominado esa faceta lo que es lo que sí nos está costando es ser un equipo más fino en tres cuartos para adelante vivo como muy bueno bueno yo no sé si a ver pocos que coincidan con la lectura de partido de diego alonso esa es la realidad a mí es que un poco lo que digan los entrenadores me suele dar bastante igual me está vendiendo su libro y me parece fenomenal y al hombre además habrá que darle tiempo porque porque llevan sevilla un mes pero evidentemente no hizo una buena lectura de partido ni está haciendo por lo general buenas lecturas de partidos ni está consiguiendo que su equipo salga enchufado a los partidos que esa es otra porque el equipo sale mal siempre a los partidos no sólo en el día de ayer así que bueno si ya me puede explicar lo que quieras verdad que el sevilla en un tramo determinado de la segunda parte creo que sí atacó bien cuanto el betis ya perdió un poquito de fuelle en la presión arriba el sevilla jugó con paciencia salió bien y llegó mucho a tres cuartos de campo pero hay genero poco hay genero poco repito principalmente por su culpa por los últimos cambios que hizo sí sumar eso vive en la pelota va de muy valiente en varias arrancadas yo creo que hizo una segunda parte extraordinaria va de navas hasta donde pudo pedrosa bueno no no hizo gran cosa pero bueno el chaval sigue cumpliendo y lo hace bien pero pero que muy pero al equipo le cuesta mucho muy posible es un juego muy previsible muy previsible es un juego que sabe todo el mundo que es solo especial cuando sale su uso cuando sale su uso porque si ves que hay guasa en cada centro que hay varía controla te la pone por la derecha por él te pega la guiñá le pega puerta bien tiene buena pegada pero después el balón al portero el portero estaba desesperado los mandado al minuto 30 ya le dijo al equipo que a ti te parecía increíble lo que decía Diego Alonso enrique sí 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 tú no tú no entiendes cómo hace ese análisis que no conoce el equipo si es que el problema es que no conoce el equipo que es que hace cosas que no entendemos ninguno de lo que llevaba viviendo el sevilla perdón no habla no yo creo que lo que no conoce el contexto general de la liga no conoce hay cosas no no o sea trabajar lo que se dice que hemos visto de Diego Alonso de trabajo real táctico o sea yo a mí me ha sorprendido porque de verdad que cuando llegó al sevilla yo pensaba que era el típico entrenador que entra en el despacho a las 8 de la mañana y se va a las 12 de la noche todos los días con una metodología de trabajo moderna controlando absolutamente que igual lo hace y a lo mejor estamos echándole la culpa a eso los jugadores lo que hacen todo lo contrario o sea a lo mejor el plan a lo mejor cuidado también con eso porque a lo mejor el plan el problema del plan son los jugadores bueno es que ya tenemos que empezar a hablar de eso no 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 por supuesto por nombre del sevilla tiene un plantillo por supuesto yo creo que bastante más completo que el del año pasado pero hay gente hay gente que no hay gente que no que no está rindiendo o que no está queriendo rendir o que está pensando por ejemplo en el viajecito con Argentina pero partimos de esa base entonces si tenemos detectado el problema y la solución era Mendy Libar que luego consigue el resultado porque hacemos otro cambio bueno porque Mendy Libar hemos vuelto más para atrás hemos vuelto para atrás para San Paoli a sacar la pelota de atrás contra los dos peores equipos de la liga que pierden las dos primeras jornadas empieza a hacer cambios raros pone a jugar a futbolistas que ya estaban medio vendidos y que encima dudan de marcharse es que generó muchos problemas y no pone a sumaré que es una cosa que bueno porque dice cosas impropias de un entrenador yo por las que hace pero la situación la mejora basamos con el cambio de entrenador yo es que con Diego Alonso como dice Leandro estoy sorprendido yo todavía no sé qué pretende porque parece que quería iniciar el juego desde atrás pero cuando vemos que el equipo no confía juega al pelotazo él decía que quería aprovechar lo bueno que se hacía antes que era la presión en campo contrario vemos que la superan es decir todavía no sé qué pretende que Sevilla quiere no no es que no la hace es que no la hace ve un Sevilla que además llega con muy poca gente al ataque muchas veces llegaban a posiciones de ataque y estaba solo el Neziri con los delanteros dentro de la defensa es increíble claro sí con los defensas el Neziri está aburrido está aburrido y lo que da creo que era el mejor él habla de que le hace falta calidad en tres cuartos dejando entrever que le falta ese enganche ahí se han probado diferentes jugadores a lo largo del año y ninguno rinde en esa posición y le falta bueno le puede faltar pero ninguno rinde después no pone a Suso que es el futbolista que aunque no lo haga desde la media punta desde la banda si hace esa función de enganche es verdad que en la media punta le cuesta más o acaba en la banda siempre pero desde la banda si te lo hace no le veo todavía que Sevilla pretende que Sevilla quiere y eso es preocupante porque si lleva poco tiempo pero es que el futbol tampoco no te espera el futbol no te espera ahora viene la Real Sociedad PSV Villarreal el futbol no te espera es complicado la situación mira yo voy a jugar un poco adivino yo voy a jugar un poco adivino pero con algo de base el Sevilla en la medida de sus posibilidades va a mover bastante la plantilla en enero pero que no podemos agarrarnos y ya en verano no os cuento pero no podemos agarrarnos ya en el mes de noviembre que en enero vamos a ver la plantilla no no bueno claro pero si es que el principal problema del Sevilla es la plantilla yo creo que el problema del Sevilla es que lleva cuatro entrenadores en un año claro hay ocho tíos que acaban contrato en verano entonces no es un plantillón con ficha muy alta yo comparado con el año pasado sí pero también digo que hay que empezar a mirar a los futbolistas mira Acuña no puede estar solo pendiente de la Argentina un tipo que es una estrella mundial pues llegó una oferta en verano y parece un escándalo venderlo es que también a lo mejor no se han hecho ciertas cosas por supuesto Acuña una oferta importante se rechaza Rafa Mir no importante no importante no era bueno importante importante claro que sí 7-9 millones por un futbolista un segundito Samu porque nos tenemos que ir a publicidad pero enseguida seguimos porque quiero saber cómo de sostenible es este proyecto de Diego Alonso que sigue aquí en Gran Asiento Estamos aquí ya de vuelta después de una pausa publicitaria siempre nos viene bien un poquito de aire pero la pregunta está sobre la mesa ¿es sostenible el proyecto de Diego Alonso con lo que se viene con las malas sensaciones que hay en el equipo? yo me lo pregunto ahora no sé es verdad que un despido Samu es difícil porque lleva poco tiempo pero cuando echan a Vendilívar el club responde que es por los resultados lo dice en el comunicado y lo dice en la sala de prensa es decir un entrador que no sostiene los resultados es inaguantable y hasta ahora Diego Alonso no lo ha tenido se le está dando cierto margen pero evidentemente urge que tenga que gane partido y viene cuando pase el parón que él dijo que estas dos semanas le van a venir bien sobre todo la segunda para preparar unos conceptos y unas historias que tienen los entrenadores pero bueno eso se desmonta rápido o no ya se verá cuando juegue con la Real Sociedad con el PSV y con el Villarreal ahí tendrá que ganar partido si no gana partido será insostenible ni el proyecto de Diego Alonso ni el de ninguno ¿no? ¿cuánto crédito le queda? la pregunta es ¿cuánto crédito le queda? a ver el club el club está deseando que gane un partido para darle crédito porque han apostado por él quitando al entrenador que va a ganar una Europa League que no era una decisión fácil tan pronto es decir apostaron por él y le han dado le están dando todos los refuerzos pero a nadie le escapa que hay nerviosismo porque las sensaciones que transmite el equipo no son porque no termina de arrancar ya no es el derbi que hace el Arsenal es en Vigo es en Cádiz es que el equipo no acaba de saber a lo que juega ni lo que pretende es que además en el crédito de Diego Alonso va también el del director deportivo que ha hecho una apuesta muy fuerte y que le pone en riesgo digamos su resultado personal de la temporada que para mí hasta la apuesta por Diego Alonso era bueno es verdad es verdad que en una temporada normal o en una plantilla normal al final la nota que le tienes que poner al director deportivo por lo general tiene que ir en paralelo a la que saca el equipo pero yo creo que en las circunstancias especiales del Sevilla y con lo que había que hacer en esta plantilla que no se podía hacer en un solo verano bueno pues a Horta había que verlo desde otro prisma también salía de Monchi todo muy complicado para mí Horta lo estaba haciendo bien para mí Horta había fichado bien había estado brillante en la última semana de mercado tomando decisiones duras pero necesarias ahorrando a la larga dinero al club pero esta decisión es como mínimo dudosa dudosa y arriesgada entonces si le sale bien será un genio si no le sale bien quedará muy tocado pero ¿cuánto crédito crees que le queda? es decir al entrador al entrador pues mira Samu ha dicho tres partidos que a mí me parecen muy definitivos y no me parecen adecuados para poner además un entrador nuevo ya tan pronto Real Sociedad PSV Villarreal oye pues mira si sale bien de ahí con la Real Sociedad lo dudo los otros dos partidos más probables oye si sale bien de esos tres partidos ganando uno de los dos de Liga y ganándole al PSV tres puntos de seis que tal y como está Sevilla tampoco le pido más a ser posible uno que sea el de Champions oye pues habrá salido de esta primera ¿no? pero y luego está Enero y luego está Enero que oye pedirá cosas si sigue y se las tendrán que traer y habrá que cortar futbolistas claro que si en Sevilla tiene que cortar futbolistas hay gente que no aporta nada Leandro lo difícil es que como no salgan bien esos partidos aquí es difícil ya una plaza o sea que entrenador va a querer meterse en esto ahora viene una junta de accionistas del nido ahora lo vamos a escuchar presentando candidaturas en fin que la cosa para el Sevilla se pone se pone muy complicada como no gana esos partidos que ha dicho Jorge por lo menos tan difícil porque es que el problema o sea es obvio y lo estamos analizando aquí que Diego Alonso no da con la tecla y tampoco da la sensación claro también muchas veces cuando ves tan cerca algo tan mal tan malo parece que la sensación tan cerca es bueno no solo el partido de ayer sino los partidos que aparentemente el Sevilla tenía ganada ¿no? el de Cádiz por ejemplo o el de Vigo y si tú ves y haces un análisis de todo eso te da miedo ver ahora que vienen rivales con más empaque el PSV puede ser un rival parecido pero la situación en la posición en la que está el Sevilla tratándose de Champions y con el PSV que también se puede meter va a ser un partido durísimo entonces si se le han visto tantas carencias en la dirección al entrenador en lo que llevamos y ahora tiene que afrontar este repecho que es importante antes de bueno de llegar prácticamente a diciembre y meternos en lo que es en dinámica de posibilidades de futuro y de otras cuestiones que el Sevilla tendrá que hacer para cambiar un poco la imagen del equipo es difícil yo lo que veo sobre todo también aparte del análisis que estamos haciendo de Diego Alonso es que si también han pasado cuatro entrenadores y el vestuario no ha respondido prácticamente o sea salvo la Europa League con Mendy Libar que ya vimos lo que pasó y el efecto que tuvo el entrenador psicológicamente sobre todo los jugadores pero no sé habrá que hacer algo ¿no? Ese es el tema ¿el qué? Enrique el tema es que como no gane los partidos que ha dicho Leandro y Jorge me quedo sobre todo con una cosa que ha dicho Leandro es que estamos viendo ya Lopetegui Sampaoli Mendy Libar de los tres esos entrenadores dos han ganado UEFA o sea que estamos hablando de dos entrenadores campeones y Mendy Libar hace cuatro meses o sea que estamos hablando de un Sevilla campeón de hace cuatro meses que no decía hace tres años hace cuatro meses ganó la UEFA Europa League a la Roma y a los tres meses echan al entrenador y viene uno que el hombre se está intentando no dudo de que esté trabajando y de que esté capacitado no lo dudo pero el hombre no da con la tecla entonces tú dices otro entrenado más va a arreglar estos entrenadores cuál es la solución pues yo creo que tiene que ser como ha dicho Jorge seis futbolistas a la calle y seis futbolistas nueve vamos a jugándola porque con estos futbolistas ya está viendo que ya han pasado cuatro entrenadores y a los cuatro se le han cargado es que lo difícil es consuelto con historia el Sevilla estaba viendo yo lo vengo diciendo y escribiendo desde hace algunas semanas meses un periodo de transición un periodo de transición de tres años con Lopetegui muy exitosos muy exitosos que llegó a pelear en la liga que va a pelear en la liga y después viene el verano complicado que se vende los pilares con Dedeo Carlos y inicia una transición que el año pasado no fue buena en cuanto a fichajes a pesar de que luego la Europa League lo maquilló lo camuflara no lo camufla es que es un exitazo porque ganar un título siempre es un exitazo y eso te rebate cualquier argumento pero la mirada tendría que ir más allá sobre la plantilla y ese periodo de transición que se ha iniciado otra vez este verano necesita de tiempo y necesita de tomar decisiones y también de hablarle claro a la gente y decirle que a lo mejor este Sevilla aunque sea el cuarto presupuesto no es el cuarto mejor equipo porque precisamente en un periodo de transición se necesita tiempo y hay equipos ahora mismo la Real Sociedad que viene de un proyecto ascendente que puede ser como el Sevilla de hace un año y medio un equipo que va hacia arriba ahí lo estamos viendo en Champions como compite y como juega con gente joven que ahora mismo están por encima de ti por esa continuidad de ideas y el Sevilla necesita tiempo y hacer las cosas pero se tiene que lanzar también ese mensaje desde el club que es verdad y no generar también muchas veces queremos ser cuarto queremos pero es que parece irreal hablar de un Sevilla cuarto está muy bien pero tiene que medirse porque si no se convierte en ansiedad y en devorar a todo la autoexigencia de Sevilla no está bien medida no está bien medida aparte como dice tú has jugado cuatro años seguido Champions y es verdad que tú te quieres estabilizar ahí pero es que es imposible no fallar un año y se genera ya desde la tercera cuarta jornada una ansiedad oye que es impropia del mes de agosto o del mes de septiembre y eso lo lleva pagando el club dos años con independencia de que efectivamente como dice Samuel el origen del problema que tiene ahora mismo el Sevilla está en mayo de este año no del anterior cuando erróneamente renuevan a Lopetegui y deciden seguir con Lopetegui las dos partes que yo creo que se equivocan las dos partes entre las cosas porque dificultan la posibilidad de vuelta de un entrenador que seguramente en algún momento volverá a tener un hueco en el Sevilla y además de forma merecida claro pero dentro de un tiempo no con esta plantilla Lopetegui no puede volver a la misma plantilla que tuvo en su día yo no creo lo que no creo que sea una cosa medianamente lógica que Lopetegui vuelva por ejemplo con Ocampos en el equipo y después se vició también aquello con el club también claro por ese verano fue complicado y pasaron cosas que al final las heridas todavía están demasiado recientes mira el Sevilla le ha pasado un poco al Madrid le pasó hace dos años que estaba regenerando la plantilla y va con una Champions o sea que te puede pasar pero eso no debe ocultar que el proceso del club es el que es es el que dice Samu y tienen que tomar la decisión los que mandan en el Sevilla de explicar esto hasta qué punto está el Sevilla de transición que va a cambiar de presidente el mes que viene pues es que hasta eso va a cambiar ha cambiado ha ido Monchi va a cambiar el presidente han cambiado muchos futbolistas de la plantilla van a cambiar unos cuantos en enero van a ocho tíos sacaban contrato en junio o sea fíjate que está cambiando absolutamente todo y esa inestabilidad también que hay en el club dentro lo palpa el futbolista el futbolista lo palpa Jorge yo creo que el futbolista está más en su renovación que en lo del club o sea la melán que está pero vamos a ver qué pasaba en el Betis de Lopera el Betis de Lopera era la casa de Tócame Roque y el futbolista eso lo palpa y qué pasaba que cada uno tiraba tiraba por un lado y el tío miraba su contrato y si bajamos pues ya miré a otro y bajaba con Yarni con Finiti con Alfonso y bajó a segunda y tenía un plantillón ¿por qué? porque Lopera los tenía aburridos porque Lopera era lo que era ¿qué es lo que pasaba? que había una inestabilidad que lo querían echar las plataformas no les pagaban le debían dinero y ahí el que los sostenía todo era Serra Ferrer el momento que se fue Serra Ferrer pegó el pepinazo 400 entrenadores pasaron por aquí 400 desde Toni Oliveira yo qué sé he perdido la memoria ya no te acuerdas Samu Samu lo había perdido lo había perdido le iba a decir un relevo yo le iba a comentar a Jorge porque hablaba de la improbabilidad de la vuelta de Lopetegui yo creo que llevaba muchos años en el fútbol para darnos cuenta que pasa cualquier cosa o sea que no es que Lopetegui yo lo que creo es que eso tiene que pasar o que pasará cuando esta plantilla esté regenerada al completo cuando no estén estos tíos que por cierto a Ocampo lo mandaron a Holanda si no claro pero si vamos a ver si heridas de guerra en el vestuario claro que hay entre entrenadores y jugadores y están todos los días en la batalla es normal lo que si digo es que hay circunstancias mayores que pueden hacer que un entrenador que conoce la plantilla que ha salido bien del club en una situación delicada con una necesidad extrema vuelva a ayudar y te pongo ejemplos el caso por ejemplo de Bordalán Getafe o el caso o el caso bueno los entrenadores pero un caso más concreto Calleja en el Villarreal fue despedido y llegó Luis García echaron a Luis García cuatro semanas después con el vestuario en contra pero es que eso fue en la misma temporada fue despedido y volvió salió muy mal con los dirigentes del Villarreal iba a volver iba a volver pero ha pasado un tiempo y permíteme que termine y estaba terminando la cuestión es posible vamos a ver todo es posible en el fútbol porque Lopetegui es un entrenador en paro y si Lopetegui tiene ganas de volver a Sevilla y hay una situación de urgencia y de extrema necesidad yo creo que es un entrenador con el que vamos yo creo esto no voy a decir lo mismo que el otro día que no hay información pero creo que dentro del abanico que tendría el Sevilla que sería muy escaso en cuanto a entrenadores de máximo nivel de prestigio y que conozcan el club y que en una situación difícil quieran a lo mejor volver para ayudar porque se han ido bien insisto el despido el Sevilla está todavía pagando el despido de Lopetegui que está cobrando todavía del Sevilla que no es eso lo más importante pero bueno tiene un vínculo con el club eso sería ya tú dices que a priori una puerta entonces entonces que se ha ido un año ¿qué? un año hace que se ha ido ¿y cómo se fue? ¿y cómo se fue? que le ficharon a San Paoli y le pusieron a entrenar un partido se fue con el público en pie diciéndolo pero escenificando con Monche aquel abrazo ya se le explió el palco al nivel de Lopetegui no te lo discutimos no pues yo sí lo discuto yo sí lo discuto yo sí lo discuto si queremos entrar yo sí lo discuto pero tú estás diciendo que es bueno Lopetegui ¿no? no yo no estoy diciendo que es bueno es que podría ser bueno para el Sevilla no que a mí me gusta a mí Lopetegui no me gusta nada la cuestión es si hay una posibilidad para eso son dos cosas distintas yo creo que a día de hoy Lopetegui no forma parte de ningún tipo de lista que pueda hacer el Sevilla ahora creo que es así estamos diciendo que esté en una lista por nivel vamos a ver por nivel podría estar evidentemente pero no forma parte ni digo que Lopetegui me guste personalmente a mí ni digo que esté en una lista del Sevilla digo que en una situación que tú has dado por hecho que es imposible porque el vestuario porque con el vestuario has puesto el ejemplo de Ocampo y con el vestuario y yo te digo a ti que en el fútbol hemos visto cosas muchísimo más raras por supuesto y te digo también y te digo también que si en el hipotético caso y va camino de que Diego Alonso no siga dime un entrenador todo el mundo va a pensar Escaparro efecto Mendiríbal pero dime un entrenador de prestigio a nivel mundial que conozca el club y que venga de una salida buena en el Sevilla reciente que eso se valora en positivo que venga el Sevilla que quiera venir al Sevilla que quiera venir al Sevilla a salvar una situación difícil ¿Sí? Dime uno ¿Ya he visto a Marcelino? ¿Ya he visto a Marcelino cómo quería venir a Sevilla? Marcelino no es valiente ¿Ah? ¿Que no es valiente Marcelino? ¿O que el Sevilla no es valiente con Marcelino? Y aparte te voy a hablar de lo que yo he visto aquí aparte es posiblemente uno de los tres peores entrenadores del Sevilla en este siglo Marcelino Garcetora Marcelino Garcetora ¿Tu opinión? En el Sevilla ¿Tú te refieres a su trabajo en el Sevilla? Por supuesto su trabajo en el Sevilla su trabajo en el Sevilla se puede malificar como espantoso yo sí lo cuestiono Es un entrenador top Una copa del rey ¿No? Una copa del rey ¿Y qué ha hecho? Yo no considero ¿Qué ha hecho en el Valencia? En el Villarreal no sé qué ha hecho No sé qué ha hecho ¿Que no sabe lo que ha hecho en el Villarreal? ¿No ha ganado algo? Metelo en Europa Lo ha metido en Champions Lo ha metido en Champions Bien Como otros cuatro o cinco entrenadores al Villarreal Nada especial Si no te parece No ganar No ganar nada No ganar nada Con un entrenador importante A mí Marcelino me parece un entrenador importante A mí me parece un entrenador importante pero no Yo no tengo delante el currículo de Marcelino Pero me parece que en número sus números acreditan sus números acreditan que puso a Facio de lateral derecho Una supercopa Estamos yendo de Marcelino Quiero que escuchemos quiero que escuchemos porque estábamos hablando de poner el foco en el banquillo en los jugadores pero es que ayer la grada se dirige al palco Pronto hay una junta de accionistas en el Sevilla Aparece hoy José María del Nido en Cope más Sevilla y dice esto que el día 5 de diciembre empieza a andar un nuevo Sevilla Mire, se está vendiendo que se está jugando la Liga de Campeones como un éxito Los éxitos son los títulos que se están consiguiendo El Consejo de Administración hay que darle las gracias por los títulos que ha conseguido La última UEFA Chapó aplauso Pero por quedar 14 no hay que darle las gracias ni aplaudir a nadie Cuando tú tienes el cuarto presupuesto de gastos de la primera división tienes que quedar el cuarto y si quedas por encima del cuarto eso sí es un éxito Pero si quedas el 14 es un fracaso El volvado a los mercantiles número 2 de Sevilla conoce de la impugnación de la Junta General de Accionistas de 27 de julio de 2023 que nosotros presentamos hace aproximadamente unos 10 días o 15 En ese procedimiento que estará incubándose hoy porque el reparto se produjo el viernes nosotros hemos solicitado la medida cautelar de que se obligue al Sevilla Foco Club a permitírselos votar tanto el cese del Consejo de Administración como si se cesa el nombramiento de un nuevo Consejo Si esa medida cautelar nos la dan y nosotros estamos confiados en ello porque tenemos derecho a ello y ese mismo juez lo ha dicho el Consejo de Administración Actual está necesario Habla José María del Nido de que el día 5 cambiará el panorama y de que tiene presentado un recurso que él entiende que va a surtir efecto yo os lo dejo aquí esto es posible no es posible en las cosas del juzgado es difícil opinar porque para eso están los jueces pero bueno eso mismo lo escuchamos hace un año y al final no puedo votar entonces yo siempre digo que cuando hable el juzgado habrá posibilidad mientras son palabras de José María que está en su derecho como más emocionista viene una junta y una situación convulsa pues hay que hacer un poco de ruido y de hacerse notar pero al final aquí todo depende del juzgado mientras el juzgado no le dé la razón y de momento no se la da nunca no se la ha dado y cuando se la ha dado parcialmente no han sido cosas significativas de cambio de gobierno pues todo va a seguir igual él habla de una cosa próxima pero él habla de una cosa próxima no sé un recurso el pacto de gobernabilidad del Sevilla está hasta el año 27 pero él habla de un recurso ahora el maestro él habla de un recurso tampoco exactamente de que esas medidas la cuestión es si eso es real exactamente la cuestión es si eso es real o no es que él dice que sí pero tú hablas con su hijo y te dice que no pero eso hay que esperar al juez es que y los dos son abogados entonces claro es que aquí al día de hoy el botoncito no funciona y al día de cuando es la junta el 4 esa es la cosa se va a activar el botón hasta el día a día de hoy a día de hoy no se va a activar ningún tipo de botón es que no ya está y a día de hoy la junta de accionistas del Sevilla va a ser exactamente igual que la del año pasado no se aprobará nada no pasará nada si no se aprueba nada y no se va a votar la remoción del consejo o si se vota no podrá votar la totalidad del capital allí representado con lo cual no va a cambiar nada a día de hoy si hay un juez que de aquí a entonces diga otra cosa dos semanas pues la realidad lo que yo creo que hay es que Del Nido tiene más acciones que la parte que actualmente gobierna en Sevilla con lo cual si pudiese votar evidentemente pues como él dice el día 5 estaría dependando en el club hay un tema yo entiendo porque al final ya el hastío de la gente es importante todos los años parece lo mismo la ilusión de algunos sevillistas de que vuelva a Del Nido porque relacionan a Del Nido con un Sevilla grande pero yo creo que pienso que si él no tiene una cierta garantía de que esto pueda ocurrir al final va perdiendo crédito el propio Del Nido la realidad de esto la realidad de esto es que si él hubiese estado callado estos cuatro años el mes que viene entraba de forma pacífica porque es lo que dice el pacto el pacto decía que a los cuatro años había relevo en el 24 bueno creo que era diciembre del 23 que a los cuatro años había relevo ya estaría ya estaría aquí la fecha al final él ha querido acelerar el proceso y más bien me parece que lo ha lo ha retrasado dice dice que él debería ser la persona que tomase la decisión de quién se pone en el sillón en arreglo a sus acciones como la decisión a día de hoy la firma parece que la tiene José María Danilo Carrasco su hijo pues no es así si es lógico que diga el máximo accionista que él debería pero bueno también es lógico que si uno firma unos pactos pues se tienen que cumplir y que lo del juzgado está ahí y si los juzgados no te permiten hacerlo pues eso te digo aquí la clave está en el juzgado si se pronuncia como dice Jorge antes el día cuatro si no se pronuncia o se pronuncia en contra como ha pasado otras veces pues no habrá nada a pesar de todo el ruido que haga del nido que también tiene unos no hay que olvidar que tiene unos compromisos también con los llamados americanos también y que lo obligan también a dar la cara de vez en cuando porque hay un capital que lo y que cuidado que cada vez tienen más acciones que el año pasado estaban por el 11 y hoy ha dicho 13 o 14 si hoy ha dicho cuidado yo creo que también el niño se apoya mucho en esa palabra de causa de disolución de la sociedad porque por los resultados pero sobre todo que es lo que aprovecha ahora el timing para salir pero sobre todo por la cuenta de resultados de la sociedad que es muy mala según la versión del nido Benavente que no luego tan mala según la versión del nido Carrasco que aquí es que está es que el problema es que se arrojan datos esos días 4 lo vemos pero es que lo vemos siempre igual al final porque la situación extrema que vende del nido Benavente luego no se traduce en resultados cuando llegan a la junta en resultados no hay bueno ya el año pasado desaprobaron la gestión no me refiero a eso pero sustancialmente ¿cuál fue el cambio? pues no ninguno por el tema judicial yo entiendo hay un tema judicial que a nosotros seguro se nos escapa está el punto del día de la remoción del cese del consejo de nombramiento y ahí como no puede votar las acciones del nido que están en el pacto de las minorías pues no puede cambiar no cambia nada aquí el tema yo me pregunto yo me pregunto hablaba Jorge antes de un nuevo presidente tenemos José María del nido Carrasco yo digo ¿cómo se puede prolongar esta situación de conflicto con la afición del Sevilla si no llega a los resultados? porque evidentemente cuando el equipo ganan a todo el mundo se olvida de todo pero ¿cómo va a sostener no sé si la directiva de José María del nido Carrasco ese cambio con el padre detrás? ¿tuviste conflicto en abril y mayo de este año? ganando por eso te digo ¿pero y si no llega? en abril y mayo ¿pero y si no llega y con el padre por demás? si no llega esto es Beirut pero vamos a dejar ganando en la celebración del último título le han pitado y es una pitada muy sonora en la celebración del último título al presidente al vicepresidente sí pero durante ese mes estaba todo el mundo contento en el campo no que suaviza así que el malestar existe si tú sostienes durante un tiempo unos resultados deportivos razonablemente buenos y encima la gente que te lo están pidiendo desde hace años le empiezas a hacer un estadio porque hay que hacerlo ya bueno pues yo entiendo que habrá cosas que poco a poco irán cambiando lo del estadio eso no se lo cree nadie que no van a hacer un estadio porque para empezar le han dado pasta para hacerlo no es fácil gobernar un club con una oposición dura como la que hace en el nido y amparada en que es el máximo accionista o que es legítimo no es fácil gestionar un club así tampoco que eso hay que ponerlo pero bueno se asume y el que está ahí lo tiene que asumir hoy me ha llamado la atención unas palabras de la semana cuando también ha querido implicar al resto de accionistas del consejo diciéndole soy responsable también y han nombrado a la familia aprovechando un poco la tendencia que tiene el Cora queriéndome dar un poco de depresión de cara a la junta que creo que no llega a ningún lado pero bueno me ha parecido como otra estrategia suya de intentar la división dentro de los que apoyan a los actuales dirigentes o hasta el pacto para terminar os hago dos preguntas porque estamos hablando aquí del tema judicial pero el sevillista se pregunta hago una ronda Leandro ¿tú ves alguna posibilidad de que José María del Nido Benavente sea presidente del Sevilla en la próxima junta? ¿sabes qué pasa? que me pierdo mucho en los detalles judiciales que estamos hablando y no sé cuál es el límite y hasta dónde puede llegar si te crees el discurso más voy a las sensaciones porque efectivamente estamos de acuerdo en que no tenemos todos los propios jugados pero las sensaciones del Nido ha calcado hasta con frases el mismo el discurso de tres semanas antes de la junta o de cuando el Sevilla estaba en el precipicio el año pasado y salía públicamente a hablar lo ha calcado es lo mismo o sea no ha aportado prácticamente nada nuevo entonces me da la sensación de que es hacer ruido y a ver si suena la flauta con lo cual yo creo y eso lo ha dicho del Nido Junior que hasta el 27 está el pacto y no puede entrar su padre a gobernar el club hasta el año 2027 ¿tú estás con él Jorge? o sea no lo dije a nosotros o sea no das ninguna posibilidad a que si quieres te doy un 5% pero por darte alguna porque en fútbol nada nada es imposible no se puede elevar a definitivo como decía el maestro siempre no se puede elevar nada a definitivo pero lo normal es que no que no haya cambios en el Sevilla y que la junta sea repito exactamente igual que lo del año pasado que la situación es análoga más o menos los mismos puntos en Liga más o menos la misma situación en la Champions más o menos las cuentas iguales más o menos todo igual Enrique más o menos todo igual pero con la y sin Monchi sin Monchi y con la y con la afición en contra eso te digo tú le das no pero el año pasado ya lo estaba claro sí pero este año ya avisan de que van a ir a la asamblea a formar el taco y además ayer a mí me sorprendió a mí me sorprende mucho esa animadversión que hay hacia Pepe Castro que el hombre no sé tampoco es como para que todo un campo en directiva de misión ayer nada más acabar el partido con los jugadores del Betis en medio del CESPE los del Sevilla también he escuchado ese Pepe Castro directivo de misión más que Pepe Castro te quiero decir que ya ha llegado un punto de no retorno del presidente que yo creo que hasta Pepe Castro me da a mí la impresión que a ver si se acabó con este calvario me da a mí la impresión y me voy ya porque es que esto es insostenible está deseando ya que pase el tiempo estamos muy rápidos se le va a acabar pronto ¿le das alguna opción a Del Nido? a ver yo es que los tiempos del juzgado no te centras en eso claro no es que la mala lo ha dicho si me dan la medida cautelar no se la va a dar o no sabemos si se la va a dar antes de la Junta la misma sensación que corre ahora mismo tal y como están las cosas y yo me pregunto y si le dan la cautelar ¿es seguro que entre? bueno si puede votar con sus acciones hay que ver ahí hay que hacerle el recuento y que votarían también otras los que fueron el año pasado en contra muchos votaron en contra de la actual consejo porque no iban a entrar Del Nido seguro el ha ensinado que tiene más de la mitad el ha ensinado que tiene más de la mitad hoy esa pregunta que haces hoy es perfecta para enganchar a la siguiente parte del programa señores muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche un honor un placer un placer seguimos aquí en Grada 101 no se vayan porque todavía nos queda mucha tela que cortar Sevilla, Beti en fin mucho debate con nuevos tertulianos seguimos aquí en Grada 101 y ya saben ustedes que si hay algo que diferencia este programa del resto de las televisiones tanto de Sevilla como Andalucía es que aquí apostamos por la experiencia y por la juventud hemos renovado de la mesa ahora esto se respira otra cosa antes había mucha sabiduría pero ahora hay otras cosas otras cosas nos vamos a otras cosas aquí en esta mesa con los tertulios con los contertulios que voy a pasar a presentar rápidamente ya sin más dilación porque habéis visto música no salen todavía en pantalla pero que musiquita ahora se nota que ha llegado la juventud y estamos ya menos más que no hemos puesto vapur ni nada de eso que si no ya la hubiéramos liado aquí querido Duzaninha ¿qué tal? muy buenas noches muy buenas ganas de hablar sí hombre ganas de contar cositas hay muchos temas además te tengo que preguntar por una cosa que ha dicho Víctor Horta que tengo muchas ganas de escucharte pero antes déjame presentar querido Pedro González siempre tiene que tener un sitio privilegiado en esta mesa Pedroito ¿qué tal? muy buenas muy buenas noches ¿qué tal? encantado de tenerte aquí igualmente el placer es mío más para la semana de derby que siempre está movida para mal para regular yo tengo mucha esperanza de los próximos 25 minutos que nos quedaran ya de programa porque aquí es donde se va a repartir el bacalao del bueno así es se estrena con nosotros en un día grande José María Villalba compañero de Canal Sur ¿qué tal? muy buenas ¿qué tal? muy buenas encantado de tenerte aquí el placer es mío y con ganas de hablar y de contar cosas distintas y diferentes como tú has dicho efectivamente porque además hay mucho de lo que hablar y en esta mesa no podía faltar el querido Alvarito Muñoz Alvarito ¿qué tal? muy buenas ¿qué tal? buenas noches Fran tengo ganas de preguntarte cosas pero fíjate que estaba yo pensando antes de preguntarte porque digo bueno han visto ustedes que había un cambio tertuliano esto no se hacía ni en lluvia de estrella cuando entraba la gente después de que lo presentara Bertimos Boni se cambiaba hemos cambiado la mesa completamente ¿cuál es la clave para cambiar la mesa tan rápido? que la gente llegue a su hora al programa en condiciones son horas ya digamos 11 de la noche son horas importantes ya para eso hay que tener su vehículo correctamente preparado pues transporte público está muy bien eso es verdad lo apoyamos lo apoyamos y más en Sevilla que están las bicicletas los patinetes de categoría pero bueno uno siempre tiene que tener el vehículo a punto ¿y quién es el que no lo tiene a punto aquí? ¿quién es el que no lo tiene? el maestro de la esquina porque yo he visto que Alvarito Muñoz ha llegado tarde hoy Alvarito te hemos tenido que esperar un poquito la publicidad hemos tenido que alargarla un poquito más ¿por qué? el coche el coche la batería no tira no está en condiciones claro claro ¿por qué? ¿por qué? porque se lo di a hace una poca semana Alvarito Alvarito lleva el coche grupo La Negrilla mecánica rápida neumático y todas las cosas que hacen falta Edu para que esté el coche perfecto y llegue uno a los sitios puntuales y no haya problemas Pedro ayer tampoco llega tarde ayer por poquito llega tarde al partido también a favor cuando terminemos el programa a ver si lo metes en Beria ya porque ya se me está revolucionando quiere emprender proyectos nuevos y quiere hacer cosas no sé en fin ya iremos contando pero quiero ponernos encima de la mesa a ver muy rápido a modo de titular Edu ¿quién sale reforzado de este derbi? el Betis si sale alguien reforzado es el Betis que lleva creo que son 12 partidos sin 13 12 sin perder 12 sin perder que ayer jugó uno de los mejores derbis que yo le recuerdo y el que no sale reforzado en ningún momento es el Sevilla pues porque ayer se vio antes de se libraba por lo de no es que los rivales grandes los partidos grandes sabe jugarlo ya ni eso ayer el Sevilla hizo el ridículo lo único que que al final los jugadores que tiene los nombres que tiene tiene un tal Iván Raggety que muchos lo quieren retirar pero todavía sigue manteniendo cosas del futbolista que fue y ayer pues una genialidad suya y un poco de suerte porque al final el Betis la estuvo de todos los colores para golear incluso pues hacen que siga invicto en los últimos derbis ligueros y que siga sin perder en la época en la era Diego Alonso que para mí me parece un milagro Pedro para ti sale reforzado el Betis o entiendes a esos que dicen oye que el Betis estuvo ahí para para rematarlo no lo hizo y eso te deja malas sensaciones por estadísticas en los derbis en Sánchez Pizjuán para el Betis desgraciadamente no perderlo es una buena noticia a partir de ahí si analizamos el partido y lo vemos claro que fue infinitamente superior claro que el equipo respondió y es verdad que es normal esa sensación agridulce de no haber como tú dices rematado al rival incluso lo comentaba de poder haber goleado reforzado entiendo que si sale porque da continuidad a la buena racha el equipo me parece que este Betis respondió con creencia a lo que se le pedía y que en años anteriores quizá no estuvo a la altura en el Bion le faltó la puntería algo que es difícil de corregir de mejorar o de entrenar así que a partir de aquí darle continuidad a esta buena racha y este equipo parece honestamente que va para arriba reforzado bueno quizá una línea continuista lo que veíamos viendo y reforzar sí que lo llamo yo un poquito más cuando sale ganando José María ¿tú crees que el Betis se queda con esa sensación positiva del dominio de que todos coincidimos en que el Betis fue superior al Sevilla o también ves el lado negativo decirle oye que no hemos terminado de ganar al Sevilla ni ahora jugando tan bien yo creo que a tu primera pregunta Edu yo creo que no se ha reforzado ninguno primero porque el Betis siente que el equipo lo ha hecho todo para ganar yo creo que de hecho el partido de ayer es un fiel reflejo de lo que es el Betis en el derbi llega mejor en dinámica juega mejor sobre el césped tiene ocasiones y con todo eso todavía no es capaz de ganarle al Sevilla y por otra parte el sevillismo está pensando en que lo que vimos ayer sobre el terreno de juego es una continuidad del partido de Londres un equipo sin personalidad que vive de chispazos de Ocampo de ayer de Gude el que probó varias veces de lejos por supuesto de Iván Rakitic y yo creo que la tónica general es que ni el beticismo ni el sevillismo está contento con lo que vi ayer totalmente es verdad que queda esa sensación pero déjame ir antes de para preguntarle a Alvarito y terminamos la ronda ya os pongo los temas encima de la mesa Alvarito ahora lo preguntan a los demás pero ¿cuánto tiempo crees o cuánto crédito le queda a Diego Alonso después de lo de ayer? yo creo que es una pregunta que se está haciendo todo el sevillismo como también lo han hablado el candidato a la presidencia del SIA Fútbol Club pero yo ya no lo sé yo fecha límite pongo el 31 de diciembre para ver el que va a pasar con él y que el Sevilla trabaje en traer un nuevo entrenador en caso puede que lo destituyan y traerá nuevos jugadores que yo creo que es lo que más necesita el Sevilla no un nuevo entrenador sino cambiar la estructura de la plantilla pero le estás dando un margen importante antes de adentrarnos en la figura de Diego Alonso os pregunto porque salía en el debate anterior el tema de que ya sabemos que Diego Alonso ahora mismo está recibiendo crítica que el Sevilla no hizo un planteamiento adecuado pero había algunos tertulianos que le reprochaban a Pellegrini no haber sido capaz de rematar el partido ¿se le puede reprochar ayer algo a Pellegrini o solo es todo positivo por el dominio y el baño del Real Beto? acuerdo que el año pasado aquí hicimos tertulia después del 0-0 en mayo y se le reprochó a Pellegrini y a su equipo le faltó personalidad le faltó valentía le faltó correr riesgos ayer Pellegrini lo único que podría haber hecho es saltar al campo y rematar una de las 5 o 6 que tuvo el Betis más no se puede hacer planteamiento fue impecable el equipo salió con personalidad salió a mandar a dominar el Pizjuán que es algo que hace muchos años que no hacía únicamente incluso defensivamente estuvo muy muy bien Atunce ya también realmente flojo pero estuvo bien verdaderamente ni le generaron ocasiones de gol solo le faltó en el área rival rematar las ocasiones y eso Pellegrini no hay forma de poder manejarlo estando de acuerdo con Pedro que estoy muy de acuerdo con su afirmación a Pellegrini hay que exigirle y hay que reprocharle primero que de los 8 de Herbie que ha jugado con con el Betis solo ha ganado uno y el de Copa y luego que el Betis es verdad que con los equipos de arriba es verdad que circunstancialmente el Sevilla ahora pues estaba en la zona baja de la clasificación pero creo que el Betis con los grandes se viene abajo es verdad que ayer juega muy bien que tiene muchísimas ocasiones pero no le da para ganar no le da para ganar en el Bernabéu no le da para ganar en el Nou Camp pero debería darle para ganar en esos campos para competir sí, ¿no? más el Betis compite en esos campos eso creo que es innegable el Betis no sale de el Betis cada año pero no gana Pedro el Betis no ganó hace poco tema derbi yo lo entiendo pero después del partido de ayer Pellegrini lo dice que él no quiere mirar las estadísticas sino partido por partido el año pasado tiene el tema de las expulsiones pero hay que mirarlas Pedro el equipo y Pellegrini se han equivocado en muchas ocasiones pero ayer yo que pensáis más al equipo a este Betis el principal problema y sobre todo perdón culpar a Pellegrini me parece ayer por lo menos es que no yo no culpo yo no culpo al Betis y de hecho no culpo a Pellegrini perdón pero sí es cierto y sí es verdad que la leyenda negra del Betis en los derbis cada vez es mayor porque es verdad que el año pasado todo el mundo decía en el derbi de noviembre creo que fue también el año pasado en noviembre tal como llega el Sevilla es imposible que el Betis no gane se pone ganando al final empata el Sevilla y al final el último tiro del partido es un cañonazo de Gude en el larguero si no recuerdo mal para Bravo pero sí recuerdo la jugada el de mayo el Sevilla llega justo después del partido contra el el Betis juega con la caja del pescado vamos a hablar claro juega con la caja del pescado y el Betis tampoco gana y ayer llega ante un Sevilla malísimo un Sevilla malísimo un Sevilla inoperante atrás adelante en la portería en todos los sitios incluso en el banquillo y tampoco gana entonces yo creo que ayer el sevillista sale cabreado del Ramón Sánchez Pijuán por ver a un equipo tan malo por ver a su equipo tan mal y por todos los problemas institucionales que tiene el Sevilla con la directiva con los cambios de entrenador etcétera pero yo creo que ayer también el Betico más allá de cómo fue el devenir del partido tiene que estar muy cabreado porque si no le ganas a un Sevilla así es que al final nunca vas a ganar un derbi Roberto no yo también estoy muy de acuerdo con lo que han dicho ellos pero es cierto que a Pellerini siempre aluda que no le gustan las estadísticas pero las estadísticas hay que mirarla en el fútbol ya de hoy en día yo no veo normal que el Betis no gane este tipo de partidos y contra un rival tan flojo como está siendo el Sevilla de ahora es que lo estaba diciendo José María antes el Sevilla no tiene personalidad ninguna sobre el campo no se le vio competir prácticamente en todo el partido y me hizo también una puede llamar la atención una cosa que Pedrosa en el postpartido dijo que el Sevilla había tenido el control creo que del partido son dos visiones muy distintas pero en qué momento acabas de decir que las estadísticas son importantes pero posesión no es control las estadísticas son importantes cuando tú ves el partido las estadísticas del derbi son 61% de posesión de balón para el Sevilla 39% para el Betis 14 remates del Sevilla 13% del Betis 4 remates del Sevilla a puerta 6% del Betis 8 corners del Sevilla 2% del Betis si tú ves esas estadísticas parece igualado sin haber visto el partido tú dices vaya baño le pegó el Sevilla al Betis y no fue así por lo tanto las estadísticas están muy bien para completar opiniones cuando ha visto Alvarito se refiere sobre todo a la trayectoria claro yo estoy contigo por matizar que las estadísticas están muy bien para ver cuántas asistencias ha hecho un jugador cuántos goles ha metido en una temporada contextualizadas están muy bien exacto pero si tú ayer no ves el partido y solo ves las estadísticas dicen pues el Sevilla ha hecho un partidazo pero es que la realidad es que el 61% de posesión de balón del Sevilla son pases de Badé a Goudel y de Goudel a Dimitrovic pero fíjate antes de que nos vayamos con el Sevilla porque vamos a hablar de Diego Alonso y vamos a analizar porque hay varios nombres propios más que quizás en el Betis que fue un poco el conjunto quitando un poco a Isco que fue el que sobresalió pero yo creo a lo que hablamos de Pellegrini que es cierto que la gente que se quiera agarrar a la estadística como decía Álvaro no lleva una buena estadística en el derbi yo creo que quizás el único pero que pueda tener es Pellegrini pero yo creo que pocos peros se le pueden poner ayer a Pellegrini sí que podía haber metido a Willem Carvallo en el minuto 75 antes de que en barro pero yo creo yo creo que ayer Pellegrini tiene el mérito de que el Betis coincidamos todos en que le da un baño al Sevilla en la primera parte lo decía Edu fuera de estadística Betis si ayer acaba el partido 2-4 2-5 1-3 1-4 no pasaría absolutamente nada porque solo le faltó el acierto con lo cual yo creo que Pellegrini tiene el mérito de que recordemos el Betis viene de 12 partidos sin perder estamos viendo cómo está el Sevilla Sevilla es un equipo de Champions sabemos que el Betis viene de estar siempre abajo en los derbis con lo cual yo creo que Pellegrini poco a poco sigue haciendo crecer al Betis y es verdad que le faltó ayer el remate pero es lo que decía Pedro le faltaba rematar a Pellegrini claro Pellegrini no puede rematar la falta de acierto que al Betis ahora no tiene ese gol o ayer no tuvo ese gol pues sí es verdad pero yo creo que el Betis sale reforzado no quizá hoy que es el día después pero sí que cuando pase el paro en estas dos semanas yo creo que es la tendencia que el Betis siga así hay que ver también los resultados de los últimos derbis que al final para el Betis por estadísticas anteriores encadenar 3 derbis seguidos sin perder pues no es una mala noticia es verdad que Antuncia ya que está muy mal pero claro un equipo que está tan malo no tiene un jugador como Rakitic te la pone en la escuadra quiero decir que la calidad individual la tiene que además juega fuera de casa y todos vimos la imagen Pedro todos vimos que el Betis es superior se lo ha dicho Edu todos vimos que la imagen que da el Betis y yo creo que eso refuerza al Betis y refuerza a Pellegrini aunque yo creo que el pero es que el Betis del lado verde y blanco es un pero pero no creo que sea un problema es decir yo no veo un problema en que el Betis no gana ayer el derbis si un pero porque evidentemente tenía la opción de rematarlo pero yo creo que hay que resaltar y me parecía interesante de todos los puntos de vista que habéis puesto pero quería matizarse un poco yo creo que Pellegrini ayer nos quedamos con que lo escuchaba en la mesa en la mesa anterior que se le ponían muchos peros a Pellegrini yo creo que la mayoría de Pellegrini ayer es muy muy positivo el pero es que el equipo no termina de rematarlo pero de Pellegrini me quiero ir a Diego Alonso Edu porque es el nombre propio quiero preguntarte antes de que me digas cuánto crédito crees que le queda a Diego Alonso cuánto se puede sostener en esta situación Víctor Horta hacía unas declaraciones en Portugal diciendo que está más seguro que nunca de haber fichado a Diego Alonso y que bueno prácticamente que confía más en él ahora que cuando lo fichó suena a todo lo contrario que piensa el sevillismo es la realidad al final su obligación claro al final si yo apuesto por algo si yo te digo que este móvil es negro yo tengo que ir hasta el final con que este móvil es negro y no hay más es su gran apuesta de hecho yo creo que Víctor Horta está más cuestionado desde la llegada de Diego Alonso que antes porque creo que los fichajes que él ha hecho en el caso de Luque Bacchio de Sumaré de Sou creo que están rindiendo lo decíamos que la plantilla ha mejorado claro dentro de lo malo que está el Sevilla de lo mal que está el Sevilla Víctor Horta ha mejorado la plantilla pero es verdad que arriesgarse tanto en esa elección de entrenador pues bueno tan pronto claro si tan pronto pero ¿cuánto le queda Edu? porque esto no pues yo no sé cuánto le queda es verdad ¿cuántos créditos? estamos hablando yo lo de Álvaro me parecía muy lejano pero es verdad es que ¿cuántos entrenadores vas a poner hasta final de año? pero claro ¿y cómo lo sostiene? ¿cómo lo aguanta Edu? la realidad es que con la directiva que hay actualmente mandando en el Sevilla si por ello fuese en cada partido que se pierde cambia al entrenador porque siempre es bueno tener a alguien con el que centrar la crítica cambiar a un entrenador cada cinco partidos no es sano no es sano para nadie ni para jugadores ni para club o sea tú eres de mantenerlo ahora a pesar de que de mantenerlo no guste o no es que te lo tienes que quedar es que ¿cuántos partidos lleva? lleva seis ¿no? una derrota en Londres y pierde con el PSV y con la Real Sociedad es decir quedarte muy tocado en Europa y acercarte a los puestos de descenso que como decía Jorge antes yo creo que es difícil porque los de abajo son muy pensamente inferiores pues si pierde contra la Real Sociedad y pierde contra el PSV te la envainas y te esperas hasta que llegue el mercado invernal porque lo que no puedes estar haciendo es cambiar un entrenador cada ocho jornadas o sea tú apuestas como Álvaro hasta el 31 no estuvo ocho jornadas Mendilibar que aquí fue el primero que se dijo o yo fui uno de los primeros que dije que Mendilibar no me gustaba porque creo que no casaba con la idea ahora ocho jornadas o nueve jornadas Diego Alonso y también fuera ayer leí una cosa en Twitter y esta mañana el amigo Alberto Fernández que siempre escribe escribe cátedra lo ha dicho el principal problema del Sevilla esta temporada es no ser claro es decir con el discurso claro no ser claro con el discurso tú no puedes venderle a la gente que el objetivo es ser cuarto que el objetivo es alcanzar los octavos de final de la Champions cuando tú no tienes miembros para eso y que fijarse en la Europa League del año pasado es tapar con un dedo la luna pero eres campeón de Europa si eres campeón de Europa pero que yo la Europa League del Sevilla el año pasado la pongo al nivel de la Premier del Leicester que va a pasar una vez cada 115 años porque el Sevilla el año pasado era un equipo muy endeblito y acaba levantando un título José Mare tú ves que esto se puede sostener en el tiempo yo tengo una opinión muy clara todavía le queda crédito a Diego Alonso te voy a dar tres razones la primera es que lleva mal contado un mes aquí y desde la directiva del Sevilla lo que quieren transmitir es paciencia bueno pues dejen trabajar a este entrenador vimos un brote verde en el partido frente al Real Madrid está con el Arsenal en el Pizcuán el segundo argumento es que el Sevilla económicamente es una ruina es que lleva ya tres finiquitos todavía le está pagando a Lopetegui le ha pagado a San Paolo y le está pagando a Mendilibar puede sostener el Sevilla otra rescisión de contrato con todo lo que implica ello con lo que ha afirmado Diego Alonso es verdad que es un equipo deportivamente de capa caída pero bueno quién sabe si después de este cambio quizá el gol de Rakitic le viene mal por una parte al sevillismo porque quiere perder de vista a Diego Alonso pero quizá es la oportunidad de darle esa continuidad al entrenador y que revierta la situación en este parón de selecciones y el tercer argumento es muy claro vale echamos a Diego Alonso pero quién viene que primero tanteas a Marcelino que obviamente Marcelino ahora mismo solo podía firmar por un club con un músculo económico tremendo como es el Villarreal 7 millones de euros 3 años creo que ha pedido un central es más difícil que en el Sevilla que te den 3 años ahora que te den además ha pedido garantías de un central de un centrocampista y ahora mismo el Sol Sevilla no lo puede asumir entonces claro venga os compro vamos a echar a Diego Alonso y quién trae si es que el claro ejemplo es el Almería ficha a Gai Cagaritano y es que está peor que con José no es quién traes es qué loco se mete aquí que sabe que es una trituradora ojo que Alvarito apuntó a Caparro si no no pero lo de Caparro no pero eso es una opción ya de la casa y de muy últimas como Alvarito recula lo sacó en la semana pasada aquí no si pero de muy últimas lo de Caparro está muy guay y es muy bonito es muy recurrente es sentimentalismo edu estoy contigo pero hace nada estaba Caparro en Sevilla estoy con edu pero Pedro yo en la situación yo estoy con edu pero Pedro yo veo esto que pone edu que hay que aguantar a Diego Alonso salvo los resultados que pasen yo eso lo veo muy complicado veo explotando a la grada del Pijuán como el equipo pierda con el PSV pero ya la grada no va contra Diego Alonso no no pero si no te digo bueno ahora os voy a preguntar el último tema que vamos a tratar es lo del nido pero te digo tú ves si Diego Alonso no gana que estamos de acuerdo si gana no pasa nada Pedro pero si no gana se puede aguantar Diego Alonso la cuestión no es lo que debe hacer el Sevilla sino lo que pensamos que va a hacer exactamente yo estoy de acuerdo por supuesto con Villalba lo que debería hacer el Sevilla son puntos de peso y debe mantenerlo lo que pensamos que lo va a destituir van a aguantar hasta el mercado invernal con lo que tiene por delante y las situaciones que tiene sin ganar si llega a ganar los tres partidos no estamos hablando en la PSV son equipos que le pueden ganar y en mala dinámica vale pero que luego volverán equipos más pequeños volverán equipos que van a estar abajo y no se puede mantener un Sevilla perdiendo perdiendo empatando 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 que todavía no ha ganado con Diego Alonso que no ha ganado ni el Liga ni el Liga ni el Liga que lleva el Sevilla en Europa ganó en Quintanar de la Orden ayer sacó pecho que ganó contra el Quintanar de la Orden yo te quiero decir bueno y te digo una yo creo es que Diego Alonso perdóname es que yo creo que Diego Alonso tampoco ayuda tengo que decírtelo o sea es decir yo soy de los que pensaba que hay que apoyar al nuevo técnico evidentemente llevamos poco tiempo discurso yo me lo creía al principio pero es verdad que con la alineación que pone en el campo del Arsenal no ayuda y con lo que dice ayer José María después del derbi diciendo que está muy contento que lo hemos escuchado antes muy contento y que todo es muy positivo de momento Diego Alonso no ha mejorado en nada a Sevilla es que es un discurso alejado en solo una cosa ¿en cuál? en que entiende a su maré aunque no lo entiende es verdad que no es poco no es poco hombre no es poco ha descubierto que había un tío ahí no le pegó un palo al bueno de Jesús Luis Mendilibar no es verdad o es mentira es que su maré no ha jugado porque no lo entendía que no entendemos cómo nos va a su maré eso es verdad también te digo Luquevacchio habrá tenido problemas personales lo que tú quieras pero pero ha cambiado pero ha cambiado pero perdona Fran yo creo que las primeras alineaciones de Diego Alonso son alineaciones inteligentes es decir llego nuevo y pongo a los pesos pesados como a Rakitic pero el cambio después a mí lo que me choca es a partir del partido claro y ahora de repente llega el nerviosismo y ahora empiezas a cambiar unas alineaciones muy raras de nuevo vuelve a aparecer Jordán en el Emirate con un ritmo ayer Sergio Ramos calentando toda la segunda parte Sergio Ramos ayer se prueba por la mañana en la ciudad deportiva y Sergio Ramos dice yo no puedo jugar pero por eso te digo pero calentando que calentó 45 minutos que lo vi yo y ¿sabes por qué Sergio Ramos calenta? porque Sergio Ramos tiene un orgullo tan grande porque es un tío ganador y un tío que lo ha conseguido todo que dice déjame probarme hasta el último minuto Edu pero un equipo Edu con un equipo como el Sevilla a ver si hemos hablado muchas veces estaba calentando que tampoco gastó nada el Sevilla porque un chaval estuviese corriendo cuando hemos visto a ver yo no he visto un equipo grande como el Sevilla tenía que poner a Sergio Ramos y a calentar sin tener ninguna posibilidad de jugar Sergio Ramos no tenía ninguna posibilidad yo ayer a Sergio Ramos y se lo he contado antes a Pedro lo hubiera sacado como el caballo de Troya y lo hubiera sacado sí, arriba de delante sí, pero bueno pero que ni eso pero que no se planteó pero si es que no se planteó ni eso Pedro que no se planteó ni eso el entrenador que lo tuvo allí calentando 45 minutos no sé si era para que Pellegrini dudaba en lo que iba a sacar no puede dar esa imagen vale y ahora te lo pongo yo te lo vendo yo de otra forma saca a Sergio Ramos por el Neciri y Sergio Ramos en uno de los 74 cornes que tuvo el Sevilla sin remate alguno pero Edu pero Edu por favor estamos hablando de que Sergio Ramos tú has dicho que no estaba no estaba para jugar Sergio Ramos no estaba para jugar claro Sergio Ramos no estaba para jugar y está calentando 45 minutos un central un central cuando menos cuando menos extraño yo creo que si Ramos Edu cuanto menos extraño yo creo que si Ramos no juega ayer es porque no está porque como ha dicho Edu no 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 estaba tan orgulloso si no no calienta 45 minutos Ramos claro que no está claro que no está hombre si me dices que el Sevilla va ganando 3-1 pues entonces todavía bueno pues entende que va a hacer un cambio ahí para darle aire se van para donde seleccione ahora no tenía ningún tipo de sentido pero bueno por buscar una lógica pero con el Sevilla perdiendo no tenía sentido no sé que pensara lo que dice Edu que lo iba a poner delantero que espero que no lo pensara me preocuparía todavía más os pregunto antes de que eso nos acabe el tiempo habla José María del Nido Alvarito José María del Nido ¿tiene alguna posibilidad de ser presidente del Sevilla? es lo que es lo que han dicho antes en esta mesa es que judicialmente yo estoy muy perdido con estos temas pero es el mismo discurso sensación cuando tú escuchas a José María que has estado allí la sensación él se lo cree pero yo creo que ningún sevillista se lo cree se lo cree José María tú sabes que va a pasar el programa este que tiene el que dice que va a presentar se lo va a tener que volver a llevar a su casa porque en el momento en el que quiere hablar en la junta va a decir usted no tiene turno de palabra usted no puede votar es que judicialmente está muy claro o sea él firmó el pacto que hoy hoy quiere anular él fue el que lo firmó lo que pasa es que luego llegó el tema del hijo y demás y se quedó con las acciones pero es que no puede o sea no es que la sensación es que no puede es que hasta que el pacto esté en vigor no puede ser presidente Edu él habla de un recurso pero yo digo también perdería crédito también otro año igual es que ya desde luego si no hay ninguna posibilidad suena cachondeo esto ya con el Sevilla no te suena cachondeo esto sí pero es que define muy bien lo que es el Sevilla ahora mismo unas personas que están ahora mismo en el cargo que nadie las quiere y que nadie está con ellas una persona que está afuera que sigue haciendo cosas que sabe que no va a poder ejecutar ¿ves alguna posibilidad entonces ni te lo crees? no él no le va a dar el juez las medidas cautelar claro Pedrito ¿ves al señor veramente de presidente? yo no lo descartaría de aquí a unos años ¡ah! Pedro en diciembre ahora todavía no Pedro gran respuesta de Pedro de cara a la junta del próximo mes no, no, no espera esto se merece que conectemos con realización realización vamos a ver vamos a conectar con nuestro compañero de realización que veamos a la gente que nos pone la música Pedrito te voy a salvar de esta te voy a salvar de esta tu pregunta era si lo voy a presidente no cuando no, si a esto obliga Sergi pínchate allí a vosotros mismos que está el gran Sergi te he dicho que nuestro realizador se llama Sergio Pro no ¿te parece un apellido mejor que Sergio Pro? desde Max Power desde Max Power y está Paulita y Paulita siempre está en todo ayer su primer derbi el próximo programa nos va a contar Paulita como vio su primer derbi Sergi ¿cuánto nos queda? a ver el realizador que me cuenta aquí por aquí abre un poquito nos queda 37 segundos dice Sergi es el que lleva la cuenta esto está como en la NASA como en la NASA y con las pantallas con Paulita y Armando nos va a contar yo te contaré Paulita tuvimos que salvarla ya la vida pero está de periodista intrépida espectacular ya en su primer derbi con la gran primicia de Pedro González de que el señor realmente volverá a ser algún día presidente de Sevilla pero en los próximos años nos vamos a ir porque no podíamos darle un mejor final señores ha sido un placer espectacular muchas gracias gracias a ti Frank Arbelito Grupo La Negrilla te están esperando llamo ya cuando termine a ustedes muchísimas gracias por estar en este especial el debate más grande del fútbol sevillano gracias a ti Frank gracias a ti Frank gracias a ti Frank 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 Gracias.